En San José Tenango se realiza la tradicional Feria del Guasmole. Si usted quiere saber de qué se trata, les presentamos el siguiente material de nuestra compañera Erika Ortiz. El Guasmole es un fruto silvestre que se cosecha en el municipio de San José Tenango, acercándose la fiesta de muertos. Por tal motivo, durante esta temporada se realiza la tradicional Feria del Guasmole, la cual se remonta al año 2008 por iniciativa de José Luis Juárez Martínez. Así lo indica la presidenta municipal del DIF, Liliana Carrera García. Fue una iniciativa de José Luis Juárez Martínez, un amigo. Se le dio precisamente esa importancia porque no se valoraba el producto aquí. Y se decidió que cada año se hiciera de manera tradicional en estas fechas, que es cuando se da el Guasmole, entre la fiesta de los fieles difuntos. El Guasmole tiene gran demanda en los municipios de la Sierra Mazateca. Por tanto, se ha llegado a comprar en un precio mínimo para después revenderlo. Ahí radica el interés por enaltecer este fruto cosechado por manos tenangueñas. Por eso surgió la idea, la inquietud de que teníamos nosotros que comercializarme el producto porque pues somos los que cosechamos, ¿no? Por decir así, la comunidad que más cosecha es la zona baja. Pero ya en todo el municipio sí hay nada más que se va dando por días. Con el Guasmole se pueden elaborar platillos tradicionales como el pilte y el caldo de Guasmole. La cocinera tradicional Eugenia Martínez Pineda cuenta que para ello es necesario despulpar para formar una masita y con palmaditas hacer que caigan las semillas. Una vez lista la masita, se puede sazonar con sal y estará listo el delicioso pilte. Cuando ya queda así, le echamos sal, por ejemplo así, le echamos sal, lo envolvemos con hierbasanta. Miren, le voy a mostrar, lo envolvemos con hierbasanta y luego con la hoja. Así va, ya para coserlo en pilte. También podemos disfrutar de un exquisito caldo de Guasmole sazonado con hierbasanta y chile canario, el cual se realiza con las semillas del mismo. Así lo explica Eugenia Martínez. Yo estoy apartando las semillitas del Guasmole para que una vez que ya termine de limpiar todo, se lava las semillitas y el caldito que sale, eso es lo que se prepara en caldito. Y se hace, se disuelve con la masita. San José Tenango cuenta con grandes riquezas culturales, naturales y gastronómicas. Por tanto, la presidenta municipal del DIF, Liliana Carrera, extiende una invitación para conocer todo lo que ofrecen. Pues hacemos la invitación a los municipios de otras regiones, a visitantes, a extranjeros, para que se acerquen a San José Tenango. Tenemos nuestra propia artesanía, contamos con tejedores de bejuco, contamos con bordadoras, talladores de madera y pues productores del campo. Con imágenes de Raimundo Vázquez para Corte de Noticias, Erika Ortiz. No hay nada como tener la posibilidad de probar de cerca estos platillos que derivan del Guasmole. Una oportunidad que ustedes pueden vivir si asisten a San José Tenango, Oaxaca.